Con el objetivo de promover los atractivos, servicios y productos turísticos de las siete regiones del estado de Veracruz, el Secretario de Turismo Iván Martínez Solvera presentó el destino Mi Veracruz. A través del encuentro con compradores y operadoras de talla nacional e internacional, se impulsaron las rutas turísticas que hay en la entidad veracruzana. En estas fechas encontramos nieve cuando subimos al cofre de Perote y a una hora también de nuestra capital, bajamos a la playa, entonces tenemos playa y tenemos nieve a una hora de distancia de muchos de nuestros destinos. Nuestro estado se divide en siete regiones turísticas, esas regiones turísticas engloban cada una de ellas un diferente ecosistema, diferente cultura, diferente gastronomía y cada una de nuestras regiones son experiencias totalmente inolvidables y diferentes. Durante la presentación, el Secretario de Turismo resaltó la amplia ocupación hotelera que existe en el estado, además de la conectividad aérea y terrestre que permite un mejor flujo para los turistas. El largo y el ancho de nuestro estado de Veracruz, más de setecientos cincuenta kilómetros de litorales y en esos cincuenta kilómetros de litorales tenemos un sinfín de alternativas de hospedaje sumando cincuenta y un mil setecientos treinta y cinco habitaciones. Cuando nos preguntan qué clase de turismo estamos buscando y qué categorías de turismo tenemos, qué categorías de hoteles tenemos, tenemos de todo. Como ustedes pueden ver ahí, en más de cincuenta mil habitaciones, seguramente tenemos una alternativa para todos y cada uno de ustedes. La presentación se llevó a cabo en el marco de la Expo Turismo Veracruz dos mil veintitrés. Fátima Vela Córdoba, RTV, más noticias.